Yo creo que siempre ha habido esa queja de que el gas no alcanzaba para muchos días. Eso siempre se ha padecido, desgraciadamente. Entonces, no es un asunto nuevo. No es que como se puso un precio máximo, ahora se están cobrando a la mala, no llenando los cilindros. De todas maneras, vamos a seguir inspeccionando y se tiene que resolver este asunto. El gas, bienestar, además de que se va a ofrecer a un precio justo, va a llevar la garantía de que va a entregarse completo. ¿Podrían ampliarse los operativos para verificar que efectivamente se den los cilindros completos? Sí, porque no es nada más el precio, sino también el que alcance el gas, o sea, que esté completo el cilindro. Y tampoco nos podemos apresurar a decir que ya están entregando cilindros con la mitad. ¿No es que se estén desquitando estos gaseros con el consumidor a partir de este tope de los precios? No, no, no. Yo incluso quiero hasta agradecerles porque cumplieron. Si no confiamos y pensamos que todos son malos y que todos son corruptos y que todo está podrido, pues no. No, no, no. Hay empresarios con dimensión social. ¿Tu balance a unos días de que se fijaron estos topes máximos es positivo? Es esto, muy positivo. Y esto se va a complementar con el gas bienestar. ¿Por qué se incrementó tanto el precio del gas? Porque no había competencia. No hay todavía. Entonces, es importante la competencia, que no haya monopolios. Entonces, antes, como aquí lo explicaban ustedes, Pemex intervenía, no sólo en el abasto a mayoristas, sino en la distribución. De repente, deja Pemex de venir, dejan todo al mercado y se vuelven monopolios y se afecta a la población. Entonces, por eso vamos a continuar dándole seguimiento al gas para que den cilindros completos y se mantenga un precio justo.